El presidente Fernando Lugo anunció este martes en rueda de prensa que invitó al titular del Congreso Nacional, senador Miguel Carrizosa, y al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Antonio Fretes, a mantener una reunión cumbre de poderes para mañana. Quería anunciarles que estamos invitando a los presidentes de los otros poderes del Estado a una reunión mañana para tratar temas de interés nacional al presidente del Poder Legislativo y al presidente del Poder Judicial. Este encuentro es para dialogar sobre temas que hagan a la vida nacional y en especial a lo que hace a la coyuntura de manera especial. Creemos que hay grandes temas nacionales cuya corresponsabilidad debe ser debativa con ánimo de estadistas y no inmerso en la polvareda politiquera de las discusiones de barricada.